Hace dos años superamos por primera vez en un año los 6 millones de pasajeros y ahora este año, apenas dos años después, superamos los 7 millones de pasajeros que para el aeropuerto es un hito y es por eso por lo que se agasaja a un pasajero y se hace este sencillo acto. Es una costumbre en los aeropuertos, una tradición, que cuando se supera una cifra redonda de millones de pasajeros se agasaja a un pasajero con ese motivo. Gracias.